Buenos días gente de YouTube, el día de hoy les traigo la reseña de la temporada 6 de Papá Canguro, el cual me pareció un final que no fue tan bueno ni tan malo como yo me esperaba, en otras palabras, esta temporada me pareció a mi que aprobó con las justas. La historia continúa desde donde se dejó la temporada pasada con Riley embarazada y Bane buscando a su amor a primera vista, básicamente como loco a través de toda la temporada. Y lo que me gustó de esta temporada son todas las situaciones en las que se mete Bane por tratar de encontrar a su amor a primera vista, que se llama él, lo cual resulta bastante divertido. También me gustó como termina la relación de Danny con Riley, la cual estuvo muy bien ejecutada, y es por esa razón que ese fue el aspecto que más me gustó de final de la serie, la relación de Danny con Riley. Por último, me gustó como quedan las cosas entre Bonnie y Brad, ya que tienen su especie de final feliz, después de una serie de situaciones muy graciosas. Sobre todo, a mí lo que más me gustó de esta temporada de los dos es cuando Brad tiene su juicio, lo cual es bastante gracioso. Bueno, lo que no me gustó de esta temporada final fue lo que pasó hasta que en Los Ángeles, bueno, lo que sea lo que le haya pasado allá, aparentemente fue muy malo, y eso no me gustó, ya que nunca se sabe qué fue lo que le pasó en Los Ángeles. Por lo que te deja con las ganas de saberlo, y la verdad es que yo creo que hicieron esto en la temporada final, ya que se les acabaron las ideas de cómo hacer que Taker regrese al cast de los personajes principales. Y básicamente se salieron con la salida más fácil que es hacer los guerreros sin ninguna explicación real, ¿no? Y eso es bastante malo, o más que malo yo diría flojo, ¿no? Sí, bastante flojo es. Tampoco me gustó la casi inexistente relación entre Ben y él, que se da a lo largo de la temporada, lo cual representa una oportunidad perdida, ya que básicamente no hay nada. Y eso molesta bastante, por esas razones yo le pongo de nota a esta temporada final un 3.5 de 5 estrellas, ya que por lo menos te cierra de una forma bonita y muy agradable toda la historia entre Dan y Raleigh. Yo le recomiendo esta temporada, y bueno, en general la serie ya está toda completa. Eh, se la recomiendo a las personas que les guste las comedias familiares, con mucho doble sentido de por medio, ¿no? Y gente de YouTube, quisiera saber cuáles fueron para ustedes sus momentos favoritos de esta serie a lo largo de todas sus temporadas. Por último, denle like a mi reseña, compártela en las redes sociales, y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas sobre películas, series y cómics. Hasta luego, adiós.